Tiene un pintón, ¿eh? Sí, ya verás. Nombre del plato. Amor se escribe con lengua. El título está un poquito opuesto con pinzas, ¿no? Bueno, lo digo por las ocho pinzas que lleváis colgadas. Estas pinzas son para que vosotros comáis con estas pinzas. Para que tenéis probarlo con estas pinzas. Como erais cinco, hemos traído ya para que no tengamos problema. ¿En qué os habéis inspirado para el empratado? Bueno, en mí. En ti, ¿no? Sí, me lo imaginaba. Dos, tres tribunas de lengua, dos diferentes platos. ¡Flipas! ¿Estás contento? Muy contento. ¿Por qué? Porque es el primer día que puedo respirar. He de decir que una salsa que teníamos que se nos había perdido, la ha recuperado y cuando la hemos probado, hemos dicho, oye, pues sirve. Pero no solo sirve, sino que le daba mucho valor al plato, con lo cual ahí ha estado inspiradísimo. La lengua está bien, fina, cortada, bien cocida. Y es verdad, Pocholo, que has arreglado una salsa que antes no se podía comer. Está buena la alcachofa, pero hay que empezar a emplatar. ¿Pero no era bonito las alcachofas con la copa en medio? Esto parece el Space. O sea, yo lo llamaría el Space, porque esto es todo menos un plato. Yo al principio le digo, esto va a ser como cuando, ¿sabes de la discoteca? No he oído mucha discoteca. La bengala. ¿Qué pasa un camarero con la cubitera y unos cohetes y una botella de champán? Yo he cogido el plato y he sido yo el que he pensado que, es que a mí me gustan las cosas grandes, es que a mí un plantito así pequeño... Es lo que va a hacer, Yori, pues poner tres cachitos de alcachofa y ahora salsear con un poquito de la salsa y es una lengua con una salsa y unas alcachofas que la acompañan. ¡Hala! Lo puedes hacer más grande si tú quieres, pero... No, ya, pero es que tienes toda la razón. Que está rico. Y mira, es tan fácil como ponerlo más bonito, porque los elementos están bien. Cuando lo he visto, he sentido así un poco de rechazo, pero cuando lo he probado, está bueno. Una cosa más, ha habido una gran pareja. Sí. Delante de cocina. Y de a gusto. Creo que tenemos muchos caracteres parecidos y luego somos gente que nos gusta la vida. Nos gusta mucho la vida vivirla y ahí coincidimos en vivirla intensamente.